Nos sentimos muy contentos de ver que el municipio nos está ayudando bastante, nos acerca bastante a nuestras fincas, nos sentimos contentos. De repente alguna necesidad urgente, una enfermedad, en eso nos ayuda mucho, nos acerca bastante a una emergencia. Es importante porque somos agricultores, trabajamos en la ganadería, en la siembra de las cositas que producen el frío. Estamos con esto al turismo, es una parte que es muy visible, de mirar hacia Hualaquiza y allá queremos llegar a ser un mirador. Simplemente agradecer al señor Alcalde y a los señores de Obreros también, que nos colaboran bastante, ellos están decididos al trabajo. ¡Gracias!